Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. La construcción de 48 comedores para instituciones escolares para el departamento de Itapúa, específicamente aquellas que cuentan con el servicio de almuerzo escolar, como ustedes saben la Gobernación de Itapúa también ha hecho una licitación para almuerzo escolar, como así también que son 77 escuelas que han recibido el año pasado, nosotros esas escuelas, 48 escuelas, estamos construyendo los comedores para dichas instituciones, ya se encuentran la mayoría de ellas en etapa de finalización de obra, ya las empresas están finalizando las construcciones las mismas, y los chicos muy felices, ya van a poder usufructuar estos comedores, de tal forma va a darle también una forma de mejor alimentación a esos niños, entonces muy contentos nosotros con la culminación de los trabajos, y seguramente que este año estaremos nuevamente licitando un poco más de comedores, para yo creo que se ha ampliado las instituciones que van a ser beneficiadas con el almuerzo escolar. ¿De cuántos millones estamos hablando de la ejecución del año pasado? Bueno, en comedores tenemos prácticamente casi 5 mil millones de guaraníes que hemos realizado el año pasado, con el fondo del FONACIDE, nosotros ahora en este momento también estamos preparando ya lo que sería la licitación con el fondo del FONACIDE correspondiente al año 2015, nuestro presupuesto que es más de 3 mil 400 millones de guaraníes, que ya estamos ya prácticamente en etapa de finalización, en asentamientos campesinos específicamente, muchos de ellos, la mayoría de ellos que sabemos que están los asentamientos, pero no cuentan con una buena infraestructura escolar, entonces se está priorizando dotarla de esa infraestructura escolar para que los niños también puedan pasar bien en su escuela. Hay asentamientos campesinos y hay asentamientos en comunidades indígenas que aquellos no cuentan también con un acceso vial muy lindo, entonces de todas maneras nosotros estamos llegando a esas comunidades para que la ciudadanía pueda ver también cómo trabajamos con el interior del departamento, hay muchas necesidades, algunos asentamientos no cuentan con agua potable, no cuentan con sistema eléctrico, que de a poco lo iremos nosotros cubriendo esas necesidades básicas, entonces de tal forma que puedan tener también la comodidad todos esos estudiantes que son alumnos, que comparten la escuela, hoy que van a ser beneficiadas con la construcción de escuelas y de los comedores.